Ahora va Kya. Kya también está un poquito negra. Tengo dos ojitos diferentes. Mira qué cosita más bonita soy. ¿A que sí? ¿Vamos a probar el baño? Uy, uy. ¿Qué es esto, Guita? Uy, qué bien, mi nena. Uy, qué bien, mi nena. Poco a poco, ¿vale, hija? Después daremos los resultados. Después daremos los resultados de mi belleza. Muy bien. Veníte al pomposo. Una, dos, tres. Muy bien, mi chica. Uy, qué bonita que soy. Aquí es tu mamita queta. Tú eres un bichillo. Y tú, ¿qué estás? Tu mamita queta, bandida. Es un bandida. Es un bandidote. Y tú, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dane mi chaqueta? Aquellos dos sí que se han aprendido bien la lección, ¿eh? Del sienta. No tengo nada, Buda. Buda, siéntate, cariño. Siéntate, siéntate. 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 Siéntame. Adiós. Adiós. Qué bien. Qué bien están mis chicas al solecito. Y cuántos besitos. Cuántos besitos. Hoy, cuántos besitos. Los bomberos al rescate de la jaula Por favor que puedan llegar Gracias, gracias, gracias Mil gracias Gracias, gracias Gracias, gracias